Hola a todos, bienvenidos una vez más a Jonathan Block. Hablaremos de la nueva línea Galaxy S24, nuevas funciones Galaxy Ea y una sorpresa de Galaxy Ring. Los teléfonos dominaron el evento Galaxy Unpacked del 17 de enero en San José, California, cuando Samsung mostró su nueva línea Galaxy S24. Pero esto no fue solo una exhibición de hardware, ya que las nuevas funciones Galaxy Ea, incluidas en los tres teléfonos, acapararon gran parte de la atención de Samsung durante el evento. Y la compañía nos sorprendió a todos con un adelanto de un próximo anillo inteligente destinado a ayudar con el seguimiento de la salud y el estado físico. En general, fue un Unpacked lleno de acontecimientos y puedes escuchar aquí todos los detalles a continuación en este video sobre el lanzamiento del teléfono Samsung. Aquí les tengo un relato detallado de todo lo que Samsung habló en Galaxy Unpacked, desde nuevos teléfonos hasta funciones de inteligencia artificial y la iniciativa Samsung Health, y cómo eso está allanando el camino para el próximo Galaxy Ring. Aquí vamos con todo lo anunciado en el Samsung Galaxy Unpacked 2024. Prepárense. Samsung Galaxy S24. Aunque es el teléfono más pequeño del grupo, el Galaxy S24 incluye nuevas funciones de inteligencia artificial que no se diferencian de su hermano más poderoso, el Galaxy S24 Ultra. El Galaxy S24 presenta una pantalla más grande y brillante que su predecesor. Samsung también ofrece hasta 7 años de software y actualizaciones de seguridad para los teléfonos. Samsung Galaxy S24 Plus. Todo lo que se aplica al Galaxy S24 se aplica al modelo Plus, la pantalla más grande, los 7 años de soporte de software y las funciones de inteligencia artificial. Pero el Galaxy S24 Plus comparte la misma velocidad de carga de 45 watts que el modelo Ultra, y tiene una batería más grande que el S24, lo que debería ayudar al Plus a durar mucho tiempo con una carga. Samsung Galaxy S24 Ultra. Desde su nuevo marco de titanio hasta una nueva cámara principal, el Galaxy S24 Ultra es verdaderamente el primer teléfono insignia superado en 2024. Además, su amplio conjunto de funciones de inteligencia artificial brinda a los usuarios nuevas experiencias para mejorar su productividad, comunicación y mucho más. Circle to Search. En colaboración con Google, Circle to Search es una de las nuevas experiencias impulsadas por IA en la serie Galaxy S24 que permite a los usuarios buscar fácilmente sin cerrar ni cambiar de aplicación. Samsung Galaxy Ring. Llámelo un adelanto, pero Samsung guardó su anuncio más para el final con su próximo dispositivo portátil que saldrá a finales de este año. Es oficial. Samsung adelantó su dispositivo portátil más nuevo, el Samsung Galaxy Ring, en su evento Unpact 2024 de este 17 de enero. Si bien Samsung no proporcionó ningún detalle más que un breve vistazo al dispositivo, cuando llegue, podría resultar ser un competidor importante para dispositivos como el ORA Ring. Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre el Samsung Galaxy Ring. ¿Cuánto costará? No tenemos ninguna indicación de cuánto costaría el Samsung Galaxy Ring, pero podemos hacer algunas conjeturas basadas en el precio de otros anillos inteligentes actualmente en el mercado. Para empezar, el presunto competidor del Galaxy Ring, el ORA Ring, cuesta $299 en Best Buy. Otros anillos inteligentes, como el Circular Pro 1, cuestan $410. Y el Ultra Human Ring Air, cuesta $349 en Amazon. Teniendo esto en cuenta, nos sorprendería que el Galaxy Ring costara más de $300. A continuación, algunos de los detalles más sobresalientes del evento. Galaxy IA también ayudará a impulsar nuevas experiencias con el dispositivo portátil de Samsung, como un rastreador de medicamentos que podría ayudarlo a descubrir los efectos secundarios del uso de dos o más medicamentos. Hay un giro o avance interesante hacia Samsung Health, y los dispositivos portátiles con ese breve clip que muestra Samsung. Los pedidos por adelantado comenzaron ayer 17 de enero, y estarán disponibles a partir del 31 de enero. Costarán $799 para el Galaxy S24, $999 para el Galaxy S24 Plus, y $1,299 para el Galaxy S24 Ultra. El Ultra cuesta en realidad $100 más que el Galaxy S23 Ultra del año pasado. Samsung continúa su compromiso sustentable con la serie Galaxy S24, con más componentes construidos con acero reciclado, TPU reciclado, cobalto reciclado y elementos de tierra raras reciclados. Galaxy S24 y S24 Plus presentan un diseño One Mass con un marco Armor Aluminium, lo que lo hace lucir más cohesivo. Los dos teléfonos también estarán disponibles en colores neutros en cuanto al género. Corning Gorilla Armor es cuatro veces más resistente a los arañazos, y sus propiedades súper antirreflectantes lo hacen adaptable a cualquier condición de iluminación. Es exclusivo del Galaxy S24 Ultra. Galaxy S24 Ultra es el teléfono más duradero de Samsung hasta la fecha, completo con un nuevo marco de titanio. También es más delgado para que se sienta mejor en la mano, junto con una pantalla más plana que facilita la escritura con el S-Pen. Brillo máximo de 2,600 nits en los tres dispositivos. Nits son las unidades de brillo, lo que los convierte en las pantallas más brillantes que Samsung ha lanzado hasta la fecha. David Thompson de Samsung habla sobre el rendimiento de CPU, NPU y GPU del Galaxy S24 en comparación con sus predecesores. La compatibilidad con el trazado de rayos en el Galaxy S24 hará que los juegos parezcan aún más realistas que nunca. También hay un nuevo sistema de enfriamiento para mantener los teléfonos en óptimas condiciones. ¿Quieres recortar a tu ex de una foto? ¿O tal vez esos extras fotos instantáneas? Los nuevos dispositivos insignia del gigante tecnológico Samsung permiten a los usuarios hacer precisamente eso, de manera fácil y sin problemas, a través de herramientas impulsadas por inteligencia artificial. Las funciones de edición de imágenes generativas impulsadas por IAA del Samsung Galaxy S24 permiten a los usuarios seleccionar un objeto en una foto y moverlo por el marco, o eliminarlo por completo. La tecnología de IAA generativa es capaz de rellenar los huecos que deja la selección. La función Editar sugerencia aprovecha Galaxy IAA para recomendar ajustes apropiados para cada foto. Para brindar transparencia, siempre que el Galaxy S24 emplee IAA generativa, para mejorar una imagen aparecerá una marca de agua en la imagen y en los metadatos. Esto garantiza que esté consciente de que se ha utilizado IAA, lo que promueve la transparencia en el proceso de edición. Más experiencias fotográficas asistidas por IAA con el Galaxy S24 le permitirán editar fotos permitiéndole cambiar su tamaño y reencuadrarlas. Cualquier foto manipulada por Galaxy IAA tendrá los metadatos y la marca de agua apropiados para indicar que fue editada con IAA. Las funciones de inteligencia artificial de ProVisual Engine también eliminarán reflejos no deseados de sus fotografías, como los que puede ver en las superficies de vidrio. También puedes convertir tus vídeos habituales en cámara lenta con las funciones de IAA del Galaxy S24. Podrás acceder a Super HDR, características de nochegrafía, nightography, nombre original en inglés, y muchas más funciones de la cámara del Galaxy S24 en muchas de tus aplicaciones sociales favoritas, como Instagram y Snapchat. De hecho, la serie Galaxy S24 será la primera en ofrecer fotos habilitadas para HDR en Instagram. ProVisual Engine del Galaxy S24 Ultra Analiza fotografías para ofrecer resultados óptimos. A continuación, Samsung Galaxy S24 Ultra El teléfono de primera línea de la compañía tiene que ver con las cámaras, con una cámara principal de 200 MP que es mejor para condiciones de poca luz. El teleobjetivo de 5X captura instantáneas de 50 MP y con la ayuda de la agrupación de píxeles puede ofrecer resultados de calidad óptica de 10X. Circle to Search with Google Encerrar en círculo para buscar en español estará disponible en los tres teléfonos Galaxy S24. Circle to Search también se puede utilizar en conversaciones con personas seleccionando la parte de su mensaje que desea buscar. No es necesario cambiar de aplicación para realizar la búsqueda. Es una forma inteligente de buscar cosas con el Galaxy S24. Otro ejemplo es cómo se puede utilizar Circle to Search para descubrir recetas a partir de fotografías de comida que hayas seleccionado. Circle to Search, que se invoca al presionar prolongadamente el botón de encendido. Hace que sea muy fácil buscar atuendos usados por tus amantes de la moda favoritos en las redes sociales. Puede obtener más información sobre su guardarropa, junto con enlaces a dónde comprarlos. Kathy Edwards de Google destaca nuevas funciones de búsqueda asistidas por IA en colaboración con Samsung en la serie Galaxy S24. Circle to Search es una nueva forma de buscar cualquier cosa en su teléfono Android sin tener que cambiar de aplicación. Samsung está colaborando con Google con algunas de las nuevas funciones asistidas por IA en la serie Galaxy S24. En Samsung Notes, podrá utilizar Galaxy IE para resumir fácil y rápidamente sus notas para que parezcan organizadas. Galaxy IA podrá discernir voces cuando graves notas y también resumirlas. One UI de Samsung aparecerá en Android Auto con la serie Galaxy S24, por lo que tendrás acceso a todo tu teléfono sin distraerte. Los mensajes expresivos llegan al teclado Samsung, que funcionan con nuevas experiencias de inteligencia artificial con la ayuda de Gemini Nano de Google. También puedes agregar pegatinas de fotos que hayas tomado, junto con asistencia de tono, para que tus mensajes suenen divertidos o profesionales, lo que elijas. Samsung está demostrando su función de traducción en vivo con el Galaxy S24, que permite a dos personas hablar en su respectivo idioma, mientras el teléfono lo traduce en tiempo real. Es como tener un intérprete personal. Desde el principio, Samsung promete siete años de actualizaciones de seguridad y sistema operativo con la serie Galaxy S24. Coincide con el compromiso que Google hizo con sus teléfonos Pixel más recientes. Hasta aquí, hemos documentado algunos de los detalles más sobresalientes del evento Samsung Galaxy Unpact, llevado a cabo ayer en San José, California. Si te ha gustado el video, por favor déjanos tu like para hacérnoslo saber, compartir este video y suscríbase si aún no lo ha hecho. Muchas gracias. Gracias.